¿Qué es la Ceremonía de Perú? Evidentemente electa como presidenta de México, ha tomado una postura firme en relación con las políticas exteriores de su país, alineándose con las decisiones adoptadas por el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una conferencia de prensa, Sheinbaum declaró que no invitará a Perú ni a Ecuador a su ceremonia de juramentación como presidenta de México. Sheinbaum justificó su decisión argumentando que México mantiene una postura crítica frente a los gobiernos de Perú y Ecuador, en consonancia con las políticas actuales de la administración de López Obrador. Esta postura incluye la restricción de las relaciones diplomáticos con ambos países, un enfoque que ha sido particularmente evidente en las recientes acciones de México hacia el Perú. La tensión entre México y Perú se ha intensificado desde que López Obrador se negó a reconocer a Dina Boloarte como presidenta del Perú. Esta medida refleja el descontento del gobierno mexicano con la situación política del Perú y su desaprobación hacia la actual administración de Boloarte. En Perú, la postura de México ha generado preocupación, especialmente en los medios de comunicación, y han instado a Claudia Sheinbaum a reconsiderar su enfoque para evitar un mayor debilitamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Siento que nos han faltado el respeto, ignorando la relación histórica que hemos mantenido entre ambos países. No puedo evitar comparar esta situación con la de otros países que sí fueron invitados. Es evidente que México está favoreciendo a sus aliados más cercanos mientras deja de lado a naciones como la nuestra, que siempre han mostrado amistad y cooperación. Hoy hago un llamado a nuestras autoridades peruanas para que reflexionen sobre esta situación y reconsideren su postura hacia México en futuros encuentros diplomáticos. No podemos permitir que se nos trate de esta manera sin tomar una posición firme al respecto. La decisión de Claudia Sheinbaum de no invitar a Perú ni a Ecuador a su juramentación y de respaldar las políticas de López Obrador en cuanto a las relaciones de exterior con estos países, subraya su compromiso con la continuidad de la política exterior actual del gobierno mexicano. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones diplomáticas de México con Perú y Ecuador. Y si estas tensiones podrían escalar o, por el contrario, abrir oportunidades para un diálogo constructivo en el futuro. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y nos vemos en la próxima.